¿Qué es el problema de la resistencia a antibióticos en bacterias? El problema de la resistencia a antibióticos en bacterias lo podemos afrontar de tres maneras, involucrando a los tres principales actores relacionados con esto. Uno son el personal clínico y médico orientado a la prescripción de antibióticos, en el sentido de saber cómo y cuándo prescribirlo. Otro son las personas, la población, en saber que no todos los antibióticos sirven para tratar todo tipo de infecciones, sino también saber cómo y cuándo usarlos, así como también en la producción de alimentos, desde el punto de vista veterinario y producción animal, con la finalidad de evitar que el crecimiento o la expansión de bacterias resistentes entre en una etapa de descontrol. La idea de esto es no pensar que los antibióticos son un problema, sino saber cómo y cuándo usarlos, ya que, como se sabe, cada vez el fenómeno de la resistencia antimicrobiana va aumentando y nos vamos quedando cada vez con menos alternativas terapéuticas.